¿Apagón tecnológico en 2025? ¿Qué tan cierto es que tormentas solares podrían dejar la Tierra sin internet? ¿Te imaginas vivir en un mundo sin internet? Seguramente lo has pensado y te resulta aterrador, pues no podrías usar redes sociales, contactarte con amigos y familiares, investigar o realizar tu tarea, ver series e incluso estar viendo este video, pues actualmente realizamos la mayoría de nuestras actividades cotidianas con el uso de internet. Es ante esta preocupación que en los últimos meses se ha vuelto popular la singular teoría llamada apocalipsis del internet, la cual sugiere que potentes tormentas solares podrían dejar a la Tierra sin internet y causar daños irreversibles a la tecnología del planeta. Se sabe que las tormentas solares suelen afectar las comunicaciones electrónicas, pero ¿qué tan ciertos son estos rumores de un posible apagón tecnológico o apocalipsis del internet? Según esta teoría, el apocalipsis del internet se daría tras una potente tormenta solar que provocaría una interrupción global del internet y según esto, podría ocurrir dentro de dos años, es decir, en julio 2025. Esta teoría se ha vuelto viral en plataformas como YouTube, TikTok, Twitter, Reddit e Instagram, pero de acuerdo con el medio Space.com se han esparcido muchas falsedades en la web sobre esta supuesta catástrofe en las comunicaciones. Y resulta que esta singular teoría surge debido a un estudio publicado en 2021 que se tituló Solar Superstorms Planning for an Internet Apocalypse y justamente el término apocalipsis del internet proviene de este estudio donde se plantea que el sol podría llegar a un pico de actividad actual en 2024. Sin embargo, y hasta el momento, no existe evidencia alguna que sugiera que este tipo de fenómenos podrían generar un colapso en las telecomunicaciones. La teoría también señala que el apocalipsis del internet podría ser consecuencia de una tormenta solar que sería mortal para la humanidad y que tendría lugar en julio 2025. Sin embargo, esta parte de la teoría no es real. Así lo afirman los científicos. Además, la comunidad científica señala que hasta el momento no tienen certeza de que esto vaya a ocurrir realmente. Y ahora que ya lo sabes, ¿qué opinas de esta información? ¿Crees que no debemos creer todo lo que vemos en internet y en dado caso hay que verificarlo? Te leemos en los comentarios.